Y es el número uno el grande de Valle, la industria norteña Como la calvinita Súbele Baila, baila como gallina, baila en la cacaraqueando Con la mano en la barriga y con la otra se me escarbando Baila, baila como gallina, baila en la cacaraqueando Con la mano en la barriga y con la otra se me escarbando El gallinazo Y toda mi gente de Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Nayarit Estado de México y a bailar el cacacacallinazo Baila, baila como gallina, baila, baila en la cacaraqueando Con la mano en la barriga y con la otra se me escarbando Baila, baila como gallina, baila, baila en la cacaraqueando Con la mano en la barriga y con la otra se me escarbando Baila, baila como gallina, baila en la cacaraqueando Baila, baila como gallina, baila, baila en la cacaraqueando Con la mano en la barriga y con la otra se me escarbando Baila, baila como gallina, baila en la cacaraqueando Con la mano en la barriga y con la otra se me escarbiendo Y con eso nos vamos hasta Rosarito, Baja California ¡Échale sonido crazy! Baila, baila como gallina Baila, baila como gallina Bye Sana restrictions Baila, baila como gallina Baila, baila como gallina Baila como gallina ¡Suscríbete!